Capacitación y más recursos técnicos y humanos es lo que la primera comisionada minta granera prometió a las y los policías de los diferentes municipios del triángulo minero con quienes se reunió para escuchar sus principales dificultades como parte de la gira de trabajo que realiza en esta zona del país por mandato del presidente de la república y jefe supremo de la policía nacional comandante daniel ortega saavedra en planidad solemos todos su oficial mayor y mi persona y queremos y aquí pues como somos poquitos hacemos el rol de todos pues oficial de guardia patria a veces pues no vamos no visitamos los sectores porque yo estoy en turno oficial me han dado otra vez voy a no ser su oficial mayor de alcance tenemos dos y la población es bastante tanto en el casco urbano como en rurano es imposible y medio también para movilizar otra vez que los llame todo eso bastones para el policial han visto que he venido con un fuerte grupo de policías de managua lo vienen a reforzar a ustedes primero no quiero que se sientan desplazados quiero que se sientan fortalecidos que vienen a fortalecerlos para que juntos podamos alcanzar los objetivos que el presidente de la república nos ha planteado vamos a ir trabajando de forma organizada como sistema que digo como sistema van a tener ustedes aquí refuerzos de oficiales de inteligencia ustedes van a tener laboratorio central de criminalística peritos de criminalística que se van a quedar aquí van a tener oficiales de droga de la económica de de armas viene de tránsito y en 15 días al menos van a tener lo más tarde una oficina de tránsito o servicios policiales para poder dar desde bonanza los récords policiales las licencias de conducir la placa y la circulación no obstante la jefa policial les pidió un cambio de actitud para lograr una atención más eficiente tenemos que hacer un cambio de actitud tenemos que acercarnos a la población de nada sirve de nada sirve que traigamos aquí vamos a traer camionetas vamos a traer más motos vamos a traer servicios policiales vamos a tener mejores comunicaciones vamos a tener más fuerza vamos a tener más puestos policiales nada de eso sirve si nos falta lo más importante si nos falla lo más importante que es el ser humano si nos fallan o fallamos nosotros los policías la directora general también les habló a los hombres y mujeres policías de los valores del lema policial tenemos que atender a la población tenemos que meternos en la cabeza en el corazón el lema que llevamos en la camisa honor qué significa honor desde cómo llevamos el uniforme con quién nos relacionamos si no vamos a hacer fechorías y a convertirnos nosotros mismos en delincuentes el segundo seguridad tenemos que darle seguridad a las comunidades donde trabajamos a las familias donde trabajamos no puede ser que la gente nos tenga miedo no somos la guardia por eso una revolución por eso peleamos nosotros para derrocar la guardia la razón de ser nuestra es el servicio a la comunidad y lo tenemos que expresar con nuestros gestos con nuestras manos con nuestros ojos con nuestra sonrisa con la forma en que nos acercamos a la población decía el comandante borges nuestro fundador que no puede haber revolucionario sin lágrimas en los ojos y sin ternura en las manos en su retorno a la capital la jefa policial también está visitando las comunidades poblados y caseríos más alejados de mulucupú muy muy matiguás río blanco y boaco entrevistándose con la población y escuchando a los policías voluntarios y profesionales quienes han dado muestras de cariño respeto y admiración